Hola habladores, bienvenidos a mi canal. Soy Denis, tengo 10 años, yo soy un niño Asperger. Y hoy vamos a preparar el solomillo Wellington. Los ingredientes son... Solomillo de cerdo Masa de empanada 6 lonchas de bacon Aceite de oliva Agua en vez de vino blanco Champiñones laminados Cebolla, que está todo pelado y cortado Dientes de ajo, pelado y cortado también Mostaza Sal Tomillo Tomillo Y perejil. Empezamos la receta. En una sartén hemos echado un chorrecidio de aceite Y marcamos el solomillo Vamos a echar nuestro solomillo en el aceite Cuando el solomillo ya está marcado, apagamos el fuego Y lo sacamos en un plato Para el menjurje de champiñones, vamos a echar los champiñones En la licuadora Echamos el ajito y la cebolla Batimos al máximo durante un minuto Ya está listo nuestro menjurje de champiñones En la misma sartén hemos echado aceite de oliva virgen extra Vamos a echar el menjurje de champiñones En el menjurje de mostaza Echamos la mostaza En un vaso La sal El tomillo Y el perejil Y mezclamos Y ya está listo nuestro menjurje de mostaza Y ya está listo nuestro menjurje de champiñones En un filo echamos Seis lonchos de bacon Echamos el menjurje de champiñones Y lo aplastamos Y echamos el solomillo que hemos marcado Pintamos con el pincel Al solomillo El menjurje de mostaza Y lo encerramos Lo cerramos como si fuera un calamelo Y lo vamos a meter a la nevera Durante una hora Hemos echado el huevo y batimos Hemos puesto la masa del jaldre Y ponemos nuestro solomillo En forma de bacon Enrollamos Y enrollamos Lo ponemos en una bandeja Y pintamos con huevo batido Vamos a meter al horno Durante media hora A 200 grados Durante media hora Esto sería el resultado El solomillo Willington Espero que si os guste Suscribáis Y compartid con todos Vuestros amigos y familiares Y me das un buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós habladores Adiós 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 Adiós